y bien amigos estamos entrando en lo que es en este túnel que está en el interior del castillo hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es johan para los que no me conocen y esto es caminando con jack mis queridos amigos como podéis ver este es mi segundo día aquí en la ciudad de ioanina y estoy en lo que es el lago pambotida que tiene una longitud de 7 kilómetros y 2.2 kilómetros de ancho o sea que es un lago bien bonito que es lo que caracteriza esta ciudad y estoy más que contento porque estuve visitando la barbería obviamente lo necesitaba hacía un mes que no me hacían un corte de cabello y realmente me gustó como me quedo si me sigues en instagram por ver lo que es el cambio porque hice un vídeo para que ustedes vean cómo estaba anteriormente y como quedé como veis en este momento queridos amigos algo que me llama la atención alrededor del lago como podéis ver encontramos todos estos candados o sea que muchos turistas que vienen por aquí dejan su símbolo ahí guardado o sea como que vinieron y colocaron su pequeño candado de memoria o recuerdo como podéis ver obviamente está muy nobuloso porque como ustedes saben me persiguen los climas así si no es un clima oscuro es un clima ya sea con nieve o mucho frío amigos quiero que aprecien esta vista es increíble mira cómo se ven todos estos árboles con la niebla el lago está de este lado hace como una especie de marecón allí y entonces tenemos toda esta calle y esta pared gigante que podéis ver allí es el castillo amigo que ya me voy a dirigir a la calle de hoy. hacia lo que es la puerta principal en unos minutos, pero quería mostrarles esta hermosura porque se ve como que tenebroso, ¿verdad? Miren qué bonito. Amigos, sean bienvenidos al castillo de la ciudad de Ioannida. Como pueden ver allí, lo que identifica este castillo es su enorme torre con su reloj. Se dice que fue construido antes del año 1020 bajo la construcción de Ali Pasa, o sea, también a finales de lo que es el periodo otomano. Aquí encontramos la entrada principal al castillo. Y bien, amigos, estamos entrando en lo que es en este túnel que está en el interior del castillo. Como podéis ver, aquí está bien oscuro y está bien frío, de hecho. Pero es impresionante. Me llama mucho la atención, como podéis ver aquí, sus calles de piedra. Y miren esto, amigos. Esto parece como que una celda. Imagino yo si eran como las celdas. Es impresionante, ¿verdad? Amigos, aquí nos encontramos en otra de las entradas del castillo. Y es interesante porque también se encuentra en este lugar una enorme mezquita que ya les voy a mostrar. Aquí en la entrada, como podéis ver, dice Dimoticó Museo. O sea, que allí vamos a dirigirnos también que es donde está lo que es la mezquita. Vamos a subir todas estas escaleras, amigos. Estoy un poco como cabotado porque todo es su vida. Y miren qué impresionante la edificación, chicos. En esta parte apreciamos todos los cañones, amigos. Y miren aquí, también los podéis ver. Y lo más que me llama la atención es esta parte, lo que estuve mirando, pero hay una señal que no me deja pasar hacia allí. El video se ve un poco oscuro, amigos, porque hay mucha niebla. Así que me van a disculpar por eso. Hay algunas tomas que no quedan bien. Como les comunicaba, también dentro del castillo encontramos la mezquita construida en 1795 por Ali Pazah. Además de que se dice, vengan hacia acá, además de que se dice que es el punto más alto de esta parte. Espero que puedan ver lo que es la torre. Miren qué bonita, amigos. Se ve totalmente impresionante. Amigos, ahora les estoy mostrando más de cerca la mezquita porque obviamente allí en la toma anterior la voz me quedaba como que muy baja. Y aquí se las voy a mostrar más de cerca. Me voy a mover de este lado para que vean la vista. Y es increíble, amigos, no lo van a creer. Ven esta mancha que hay allí. Eso es una montaña cubierta de niebla, lo que hay mucha niebla y no se ve bien. Y allí es por donde yo estaba caminando. Espero que puedan ver allí las personas y el lago. Por eso es que le comunicaba que es el punto más alto en esta parte del castillo. Me voy a acercar hacia aquel lugar para poder mostrar desde otro ángulo. Déjenme subirme aquí y miren qué impresionante, chicos. Se ve bien alto. Tengo un poco de vértigo, no me gustan las alturas, a pesar de que me gusta la adrenalina. También encontramos la pequeña mezquita Fetije, que es ahora un almacenamiento de pólvoras. Mis queridos amigos, y esto es totalmente impresionante. De este lado encontramos la tumba de Alipasá y una de sus esposas. Y lo más que me llama la atención es que está cubierto por toda esta barandilla de hierro. Y quiero que aprecien esta vista porque ya como que se limpió un poco más el clima. Esa es la montaña que estaba viendo en la otra toma, que ustedes no podían ver bien, o sea, identificar bien. Y de este lado encontramos la otra mezquita, que está obviamente frente a la tumba. Me voy a alejar un poco para que puedan apreciarla mejor. Miren qué impresionante. Y allí amigos, que me voy a acercar hacia allá, encontramos una iglesia. Todo esto es dentro del castillo, chicos. Miren aquí la iglesia que ya se agrandea un poco más. Mis queridos amigos, un dato muy importante. Para acceder al castillo la entrada es totalmente gratis, o sea, que no tienen que pagar nada. Y algo muy importante que quiero recargarle es que si podéis venir con algún conocido o un guía turístico sería ideal. Porque podéis perderse. El castillo es bien amplio y en su interior tiene una urbanización. O sea, que todo está bien separado. Lo que son las mezquitas están a diferentes lugares. Por eso les recomiendo que vengan con algún acompañante porque yo tuve que caminar bastante. Amigos, ahora me he sentado en esta cafetería que se llama Ludos para tomarme este jugo. Como podéis ver, tenemos la vista hacia el lago que es bien bonita. Y el día ya está más hermoso porque comenzó un poco nublado como había comunicado. Vamos a probar este jugo. Es un jugo de naranja. Está perfecto, amigos. Nos estamos despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video. Espero que hayan disfrutado de este recorrido. Recuerden que cada semana tenemos un nuevo video. Un gran abrazo. Bye, bye, bye.